¡Bird! ¿Hay algún modo de detener esto? ¡Claro! ¡Enseguida! ¡En cuanto no se vea! ¡Ay, carajo! ¡Hermano! ¿Estamos todos bien? Ahora te respondo. ¡Alto al fuego! ¿Phoenix? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Se acerca una columna de larvas, coronel. Salgamos de aquí y se lo explicaré. ¡Ok, suban! Llamen por radio al fuerte y díganles que se aproximan larvas. Ha pasado mucho tiempo, Phoenix. Supongo que no viniste hasta aquí para interesarte por mi salud. No, tenemos algo para usted. La clave del disco de datos de Prescott. Bueno, debes pensar que es bastante urgente. Sí, yo casi me había rendido ya. Sí. Contiene información sobre dónde esconde Prescott a mi padre. Asura, ¿le suena familiar? ¿Qué es eso de que esconde a tu padre? Recibí un mensaje suyo. Resulta que no lo mataron. Prescott lo tiene secuestrado. ¡Por Dios bendito! ¿Y toda esta mierda está en el disco? ¿Cómo conseguiste la clave? Prescott me la dio hoy. Justo antes de morir. Vaya, Phoenix. No sé ni qué demonios decir. Y eso es algo nuevo para mí. ¡Contacto! ¡Larvas en la entrada principal! ¡No doy personal a sus puestos! Le informaré cuando nos encarguemos de los visitantes. Prepárate y reúnete conmigo en la entrada. No voy a permitir que esos cabrones tomen el fuerte. ¡Tomen las armas y vayan a la entrada principal! ¡Verdigues, cárgate! Muy bien, de acuerdo. A todo el personal, defienden la entrada principal. Tenemos un batallón completo de larvas. ¡Muévete, vamos! ¡No había visto tantos aquí afuera! ¡Vaya! Creo que nos hicimos encabronar. ¡Nos topamos con la regla! ¡Aviva! ¡Vas díctase a Phoenix! ¿Tienes tanto una sorpresa para mí? Aún no podemos hacerlo. ¡Muévete! 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 ¡Marcus! ¡No defendemos las fuerzas! ¡Satarlas a los ejércitos encima! ¡Nokanan a ti! ¡No! ¡No andan a ti! ¡No dibe! ¡No has 무슨 일! ¡No hay que sum sapuКА! ¡No tienes que caer! ¡No! ¡Es de la muerte! ¡Apacuerdo los guardas! ¿Ese es todo lo que tienes? ¡No tengo nada! ¡A fuerzas enemigos! ¡Cúranse a todos! ¡Granoneros! ¡Si siguen así van a romper las puertas! ¡Granoneros! 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 ¡Aisemos! ¡Granoneros! ¡Granoneros! ¡Oh! ¡Granoneros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dejemos más! ¡Suscríbete! 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 ¡Los han podido parar! ¡Esas promesas! ¡Suscríbete! ¡A todos perdonemos la última puerta! Retrocedan y despiendan el garaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Fuego! 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 ¡Tenemos más! ¡Fuego! 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 ¡Prepárense para el plan de emergencia! Repito, ¡prepárense para el plan de emergencia! ¡Plan de emergencia! ¿Qué es eso de plan de emergencia? Bernie va a enviar el depósito de combustible de reserva al patio y lo haremos saltar por los aires. ¡Así los detendremos! ¡Vaya vida! ¡Ahora! ¡Disparen al depósito de combustible! ¡Sí, sienten el calor, cabrones! ¡Siéntalo! ¡El fuerte es seguro! ¡Repito, el fuerte es seguro! ¡Equipos de control de incendios al patio central! ¡Está todo ardiendo! ¡Hay que apagar esos fuegos! Ese era el último, al menos de momento. Con un poco de suerte nos dará tiempo de librarnos del olor a larva quemada. Coronel, deberíamos hablar ahora. Gracias por ver el video. Todos los pasos�ados están en posición para abrir el mundo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.